Señora, entró dentro, entró con su auto en las oficinas. ¿Le habían cortado la luz? Sí, sucedió lo siguiente. Esta persona, señora, adeudaba la factura correspondiente al vencimiento de marzo. ¿No la pagó? No, con su manera febrero, adeudaba la factura correspondiente a febrero-marzo, que es con vencimiento a abril, y en estos días vencía la de mayo. Al registrarse dos meses sin abonar el servicio, se notifica, como se hace habitualmente a los socios de la cooperativa, de que se acerquen a abonarlo, si el socio no se hace presente y no manifiesta ningún tipo de reclamo o particularidad puntual porque no puede abonar el servicio, se le corta el suministro. Lamentablemente, esta señora vino enojada a través de esto. Y bueno... O sea, pero el corte de suministro no fue por ninguna falla, fue por falta de pago. Por falta de pago. Por falta de pago. Y esta señora decide hacer esto, o sea, subir a su auto y embestir con las oficinas de la cooperativa. Exactamente. Siempre las empleadas de la cooperativa que hicieron de nadie soluciones, las soluciones correspondientes... Antes que nada, les quiero decir, ¿hubo algún herido? No, por suerte no. Solamente un golpe hacia la persona de seguridad cuando se tiró para la esquiva del auto, ¿no? Ingresaba a la sede. Pero bueno, un golpe leve. No fue hospitalizado ni nada. Gracias a Dios, hoy las oficinas estaban casi vacías porque era temprano. Pero si hubiese sucedido, por ejemplo, en el día de ayer a esa hora, había más de 30 personas en el público. Ah, bueno. Por diferentes motivos. Porque la facultad se puede abonar en nuestras oficinas y además de abonarse, también se puede hacer distintos tipos de reclamos, ¿no? O trámites particulares de cada socio. Gracias por ver el video.